El día de hoy vamos a realizar un ejercicio de redes abiertas donde el enunciado dice En el esquema se muestra una red abierta que forma parte del sistema de abastecimiento de agua potable de una población determinada. Nos piden calcular los caudales que llegan a los embalses B, C, D y E teniendo en cuenta que las tuberías son de asbesto cemento con una rugosidad absoluta de 0,03 milímetros. La viscosidad cinemática del agua es de 1,14 por 10 a la menos 6 metro cuadrado sobre segundo y nos indica que las pérdidas menores son despreciables. Este es el dibujo que nos proporciona el enunciado donde nos dan los diámetros, las longitudes de cada uno de los tramos. Tenemos tramo 1, tramo 2, tramo 3, el tramo 4, el tramo 5 y el tramo 6. Con sus gotas de cada uno de los tanques tenemos tanque A, tenemos tanque B, C, D y E. A continuación haremos las características de la tubería. Para la longitud 1 tenemos una longitud de 800 metros y un diámetro de 450 milímetros. Lo dividimos en mil para que las unidades nos queden en metros. Para la tubería 2 tenemos una longitud de 600 y un diámetro de 150 milímetros. Para la longitud 3 tenemos una longitud de 700 metros y un diámetro de 150 milímetros. Para la longitud 4 tenemos una longitud de 300 metros con un diámetro de 150 milímetros. Para la longitud 5 tenemos una longitud de 500 metros con un diámetro de 150 milímetros. Para la tubería 6 tenemos una longitud de 550 metros y un diámetro de 300 milímetros. Ya teniendo las características de la tubería pasamos a las características del fluido. Nos dice que el material es asbesto cemento a una temperatura de 15 grados con una viscosidad cinemática de 0,001139, una viscosidad cinemática de 0,50114, una gravedad específica de 9,81 y una rugosidad absoluta de 0,403. Teniendo ya las características de la tubería y del fluido vamos a determinar las alturas de cada tanque. Estas alturas nos las proporciona el ejercicio. Entonces en el tanque A tenemos una cota de 43. En el tanque B tenemos una cota de 34, en el tanque C tenemos una cota de 30, en el tanque D una cota de 12 y en el tanque E una cota de 0. Las alturas de los nodos como vemos en el ejercicio no nos dan las alturas de cada uno de los nodos. Entonces las alturas de los nodos las vamos a suponer. Para el nodo 1 vamos a suponer una altura de 35 y para el nodo 2 vamos a suponer una altura de 13. Tenemos un coeficiente que es el coeficiente de la corrección de la altura que lo vamos a dejar como 2. Más adelante lo vamos a utilizar. Vamos a iniciar por organizar los nodos. Empezamos por el nodo 1 que vemos que tiene la conexión con el tanque A, con el tanque B, con el tanque C y con la unión 2. Entonces estos los vamos a poner acá donde dice tramo. Tienen conexión con la unión 1 al tanque A, de la unión 1 al tanque B, de la unión 1 al tanque C y de la unión 1 a la unión 2. Lo mismo para el nodo 2. El nodo 2 vemos que tiene conexión con el tanque D, el tanque E y con la unión 1. Tiene unión 2 unido a la unión 1, unión 2 con el tanque D y unión 2 con el tanque E. A continuación vamos a poner los diámetros de cada una de las uniones. De la unión 1 al tanque 1 vemos que es de 450. Para el tanque B es de 0,15. Para el tanque C es de 150, que es el diámetro 3. Y de la unión 1 a la unión 2 vemos que es la tubería 6, tenemos el diámetro de la tubería 6. Lo mismo para el nodo 2, de la unión 2 al tanque D es de 150 y de la unión 2 al tanque E es de 150. Para las longitudes tenemos la longitud 1, la longitud 2, la longitud del tramo C y la longitud de la unión 1 a la unión 2 que es la longitud 6. Lo mismo para el nodo 2, una longitud de 550, para el tramo C en una longitud de 300 y para el tramo E en una longitud de 200.